El día 14 de agosto del año de 1956 da inicio la filmación de la película Escuela de Rateros, con una producción de Antonio Matuc en la dirección de Rogelio A. González. Las filmaciones de la película se realizan en los estudios San Ángel, y el periodista del Excelsior de nombre Héctor García, quien fue el que entrevistó al actor, ya había realizado una cita anteriormente para la entrevista, ya que con anterioridad había entrevistado al mismísimo Pedro Infante. Aproximadamente serían como las 3 de la tarde. Entre los sets de grabación se veía a Pedro Infante, que estaba haciendo una escena. Entonces dice el entrevistador, que se esperó hasta que gritaron corte. En ese momento fui con Pedro, que estaba caracterizado del personaje de Víctor Valdés, con una bata muy brillosa, y me saluda muy efusivamente. ¿Qué hubo Héctor? Dándome un fuerte abrazo. ¿Qué me cuentas? Aquí mano nuevamente para enterarme de cómo te va en la vida. Pues como siempre, contestó Pedrito, con un chorro de trabajo y un montón de proyectos, que creo que nunca voy a dejar que descansen los productores. Bueno Pedro, eso quiere decir que sigues cotizándote como actor y cantante, y eso se traduce en mucho dinero, ¿no? Por la verdad, por ese lado no me quejo, fíjate. Porque me ha servido para comprarme mis caprichitos. Caramba Pedro, no me digas que lo que había allá afuera es tuyo. Pues aunque no lo creas, es mi plato volador. Si no es indiscreción Pedrito, ¿cuánto te costó? Doscientos veinte mil pesos. Válgame Dios Pedro, con esa fortuna puedes comprar medio territorio de México. No hombre, ¿cómo crees? Ven al estacionamiento para mostrártelo. Y es así como podemos deleitar de las magníficas fotografías que Héctor le tomó en esa ocasión, que se encontraba con su hermano Pepe. Mira Héctor, ¿a poco no está hermoso? Es un auto fantástico Pedrito. Pues a la orden mi Héctor, muchas gracias. ¿Pero qué fin tuvo el Mercedes Benz a las de Gaviota amigos? Pues les voy a contar que en la década de los años sesentas, permanecía en poder de su productor Antonio Matuc. Y él lo vendió a un coleccionista norteamericano. Y lo llevó a Estados Unidos. Formando parte de una colección privada en tierras americanas. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado. Y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita. Para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima. Y chao. ¡Suscríbete al canal!